¿Es segura la T de cobre? ¿Es segura la T de cobre? ¿Sí? ¿Qué es la T de cobre entonces? Lo primero que es... Mira, no tengo la T como tal, pero la T es un dispositivo intrauterino que es muy parecido a este que les voy a mostrar acá. Es como para pescar eso. Mira, es para acá. Esto que tengo acá es un dispositivo intrauterino que es... por eso se llama T, porque tiene una forma de T, tiene un vástago y tiene dos bracitos hacia los lados. Esta en particular no tiene cobre, esta es una T diferente, es una T mucho más moderna que tiene hormona. Esto es plástico. Ya. Es plástico. Y esto al medio, esto es un dispositivo que libera hormona dentro del útero. Esto va dentro del útero. Traje aquí una demostración para mostrarle cómo va, porque la gente a veces no... Es una caña de pijajas. Trajimos un útero. La gente a veces no se lo... Un mini útero también para ver dónde. Claro, pero en la práctica, fíjense esto acá. ¿Eso qué es? Esto es un útero. Lo puedes apoyar en la taza si quieres, no chiquito. Ahí, ahí. Esto es un útero un poco, un esquema de lo que es un útero chiquitito. Y lo que uno hace con esto al colocar el dispositivo es introducir esto. ¿Necesitas que te afirme? No, no te preocupes. Dentro del útero es para mostrar cómo queda nomás. Pásame la taza, Nacho. ¿Por qué? Para que se vea. Acá. ¿Qué le hiciste? ¿Dónde está? Lo que se hace esto es que esto se... ¿No lo sentimos? Esto se introduce dentro del útero, ya que no tiene... No es muy rica. Pero esto va ahí y se suelta el dispositivo adentro y el dispositivo queda así. Y obviamente estas son las guías que uno corta y estas quedan... ¿Colgando? Colgando algunos centímetros del cuello del útero. Esto no se siente, nada de nada de nada. Esto se hace en un box de consulta común y corriente. Hay que reconocer que puede haber una pequeña molestia al insertarlo, pero no es doloroso para nada. Pero después no molesta el... No molesta para nada. Y esto queda, fíjense, queda dentro del útero afirmadísimo. Eso no se cae. Ya, la gracia de este dispositivo, a diferencia de la té de cobre. Porque, ¿cuál era el problema de la té de cobre? Es muy seguro en protección de embarazo, pero tiene un riesgo que hay que asumir y que los periodos menstruales se tornan más largos, un poco más molestos y quizás un poco más abundantes. Y eso, pucha... Entonces, la mujer que tenía ciclos de 3, 4 días puede llegar a tener 7 días perfectamente. ¿Esta té de plástico se puede caer? No se cae. ¿Por ningún motivo? No, y tiene una tasa de expulsión que en el fondo es porque algunos organismos lamentablemente no lo aceptan y lo rechazan, que es como del orden del 1%, o sea, un poco menos. Ya, tú dices que, entonces, esa que hay ahí instalada, el mecanismo de acción es liberar la hormona. Liberar hormona dentro del útero. ¿Alguna contraindicación, Nachito, para esto? En general, ninguna. O sea, obviamente tiene que ver con la facilidad en la introducción del dispositivo. Entonces, que la mujer tiene un útero, a lo mejor, con alteraciones anatómicas por miomas o por algún problema que no permita la introducción, esa mujer no lo puede usar. Ya. ¿Quiénes son las mujeres candidatas a este tipo de método anticonceptivo? Este método anticonceptivo, idealmente, está indicado para aquellas mujeres que no pueden usar estrógenos, por ejemplo. Ok, que no pueden usar la píldora anticonceptiva. Claro, lo que pasa es que hay métodos hormonales que tienen estrógenos y otros que no tienen estrógenos. Este es uno de los métodos que no tienen estrógenos. Perfecto. Por ejemplo, mujeres que han tenido antecedentes de trombosis venosa. Mujeres fumadoras. Mujeres que tienen muchas párrafas. Las fumadoras. Las fumadoras que tienen... Mujeres añosas de más de 40 años o más de 35 con factores de riesgo, como diabetes, como hipertensión. Mujeres que han tenido, por ejemplo, cáncer de mama, que no pueden usar estrógenos. Esta es mejor, esta vendría siendo la mejor opción. Esta es una de las opciones que se usa, que son endoceptivos, se llama. Endoceptivos, igual que la telecobre. Nacho, tenemos otra pregunta de la gente en la calle.